¡Genio Geniol! Te agarró fuerte esta vez. Yo te voy a mostrar lo que el paracetamol de Geniol va a hacer con ese dolor de cabeza. Toma, déjame manejar a mí. Mirá cómo empieza a avanzar Geniol. Más rápido, ¿no? ¿Sentís la potencia del paracetamol de liberación inmediata? Mirá lo que hace con ese dolor. No quedó nada. Y tu dolor de cabeza tampoco. Es genial. Es genial, es genial, papi. De Laboratorio de Lea.